Llega a TVN un nuevo éxito en novelas, basada en la vida real, donde Lucho, mejor conocido como Luis Eduardo Díaz, un hombre trabajador, humilde y honesto, cuya profesión es lustrar botas, se transformó de la noche a la mañana en un honorable concejal. Yo sé que usted va a sacar la cara por la gente que votó por su merced, por la gente del barrio, por toda la gente pobre. Lucho desde niño pasa por momentos muy difíciles con su padre. ¿Y el paso usted no compra los útiles? No va a comprar nada, ni hoy, ni mañana, ni el otro mes. No jodas, chipa la casa. No entiendo por qué mi papá hace lo que se le da la gana. Pues porque la vida es así, Lucho, es injusta. Además, él es su papá, así a usted no le gusta. Pasó hambre y humillaciones, pero su única esperanza y alegría fue el haber conocido a Gloria, una niña que, al igual que Lucho, tuvo que extender la mano para pedir algo de comer. No, mamá, no me gusta pedir. Esa es la vida, Gloria. Hay gente que tiene mucho y hay otra gente que como nosotros, pues no. Esta historia te mostrará que a pesar de todo lo que vivas, la mejor elección será el amor. Que tú y yo estábamos hechos desde chiquitos el uno para el otro. Este lunes 6 de mayo vive el imponente estreno de... El embolador Luis Eduardo Díaz. Es uno de los nuevos concejales de Bogotá. ¡Ahora, Lucho! La gloria de Lucho. A las 8 de la noche por TVN. Está muy lástima, madre. Gracias a la actitud que tienes tú. Y ahora todo el mundo sabe quién es Lucho. ¡Gracias!